Hola Rodrigo, buen día. Hola. Y decime sobre qué querías hablar. Nada, en el colegio me molesta mucho y cuando hablo con mi papá no les importa. Bueno, te voy a contar una historia. Cuando tenía tu edad, quería cumplir mi sueño de ser psicóloga, pero todos mis compañeros se burlaban de mí. A mis padres no les importaba, así que ignoré sus opiniones y seguí luchando por mis sueños. Lo logré y acá estoy. Por eso no tenés que dar importancia a las opiniones de los demás. Muchas gracias por escucharme. Chau, Rodrigo. Nos vemos después. Nos vemos.